Las personalidades que me acompañan en el presidium, quiero agradecer la participación de los distintos niveles educativos que hoy nos honran con su presencia. Quiero agradecer muy especialmente a mis regidores, a mi síndico municipal, así también como a los directores de la Escuela Jesús Romero Flores del Covach 31 y de la preparatoria de aquí del municipio de Quismón por hacer presencia en este aniversario más de la Revolución Mexicana. Hoy entendemos que por situaciones de la contingencia nos es imposible convocar a un desfile a los alumnos por el bien y por la salud y respetando el protocolo sanitario. Pero de igual manera recordamos y celebramos este aniversario más tan importante en nuestro país que es el 20 de noviembre y la Revolución Mexicana. Los invito a que sigamos celebrando estos días conmemorativos en nuestro país y sobre todo de seguir enseñando a nuestros hijos el valor, el significado de recordar estos acontecimientos. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias.